Tenemos declaraciones de Alfredo Arias y Jorge Arias tras el partido del Cali contra el Pucaramanga Hola, sean bienvenidos a las Depor Cali News Bueno, tenemos aquí declaraciones de lo que dio Alfredo Arias en la rueda de prensa tras perder el partido del Cali contra el Pucaramanga Es algo que nos hace falta, hace varios partidos y uno trata de corregir, pero estamos careciendo de gol Los números no mienten, nosotros hacemos muchos partidos, no hacemos goles, es lo que nos está faltando Cualquiera hacía el cambio, es respetable, lo hicimos con la urgencia de ir a ganar Hicimos dos tiempos bien jugados, creemos muchas chances en el primer tiempo Recuerdo la de Velasco, la de M11, creemos que las naves en el segundo tiempo eran normal Yo puse el equipo para patas arriba, pero era lo que tocaba hacer Tengo jugadores muy valientes y unos buenos profesionalmente están recibiendo menos de lo que merecen Y hay que entrenar mejor y hay que poner la mira entre los 8 Está bien el resultado, no es lo más importante lo que pasa es para llegar a ser resultado Uno debe hacer cosas por él, pero este juego tiene eso, a veces da y a veces quita Hay que buscar las causas que tenemos que evitar errores y correr A mí me da confianza el equipo, pero que formula la pregunta la debería contestar Me da confianza, el equipo hace gran parte de lo que debía hacer para ganar Mi trabajo es analizar, no le quepa duda que yo le hablo al hincha Seguramente al hincha le gustara estar en la cancha, los hinchas dejan todo, tenemos 4 partidos y esa es la meta Esa fue una declaración de el DT Arias, tras la rueda de prensa de haber perdido el partido con Bucaramanga Y solo le quedan 4 partidos para llegar a la clasificación entre 4 partidos y clasificaremos Quien sabe Quien sabe, si quedamos con John Arias Jorge Arias, perdón, dice Pienso que fue un partido difícil en expresar con palabras que hicimos un gran partido orgulloso del partido que se hizo falta de efectividad Eso es lo que nos ha costado Sometemos a los rivales, estamos en ese momento que la pelota no quiere entrar En un momento difícil, tuve una molestia en el aductor Y en una jugada sentí que podía hacerme más daños Pero a ver, a ver como evolucionan y pensar lo que viene Que será más fácil para cargar Y si bien no está en un misterio, toca aceptar las críticas Nosotros sabemos, pero estamos llevando poco a poco los resultados que se han quedado cortos y no la ha excepcionado El grupo está dolido, hay que ser fuertes, hay que unirnos como equipo El objetivo es clasificar y eso es lo que va a hacer el mundo en el grupo Eso fue lo que dijo Jorge Arias tras la derrota al Deportivo Caleseo Caramanga 1-0 Bueno, porque es que el gol también viene Porque él se lesionó, pero es que hubo un jugador así que hubo algún respaldado Por ejemplo, Colorado No alcanzó a cabezar Y el otro pues el que tenía que Creo que no está mal, Tolosa o Valencia, no me acuerdo cuál Le hizo como una sombrita y como que no, no, no continuó Y pues, cara al gol Y me gustó Gastón Rodríguez que tuvo una, cuando hubo hecho ese gol De tiro libre Ahora ha sido el gol de la fecha, ahora ha sido como, uff Aquí, vámonos, el gol de la fecha, ahora ha sido Qué golazo, pero pegó en el palo Marco Pérez le falta Estuvo ahí, pero se le simple quitaron el balón Menos se intentó Intentaron muchos, pero el Cali no le dio el gol Porque es que Arquero de Ucaramanga estaba on fire ayer Y lo que he podido analizar y podido ver en los partidos que siempre hubo el Deporte Cali Es que siempre hubo ganado de la misma manera el Cali Empiezan y dan la pelota 10-12 minutos Propongan al Cali, hace alguna jugada de aproximación de llegada No hace gol, porque le falta, pero llega próximo Y luego el equipo, bueno, esperan Después el equipo empieza a defenderse, a defender El rival a defender, defenderse Por un contragolpe-gol Un contragolpe-gol Siempre hubo ganas el Cali Esperar qué hace, qué propone el Cali Ir a las contras Y hacer el gol Eso es lo que siempre le hacen al Deportivo Cali Siempre en todas las partidas Le pasó con Tolima Le pasó con América Le pasó con Bucaramanga Y con muchos otros Siempre esperan a ver Que el Cali Ataque Comete errores en defensa Ir a la contra Hacer gol Y ya cuando hacen uno O dos goles ¡Pum! Vámonos a defender Vamos a defender el resultado Y esperemos a ver qué pasa Es que pueden otra contra Hacer un gol Pero no es como Bueno, si es un gol Vamos a ir a hacer el segundo No Se esperan Defienden Y dejan que el Cali Ataque Ataque Propongan Otro defendemos Y listo Pero el Cali Ya después de estar líder Así En la fecha 11 Y tres fechas después Ya estamos en el puesto Sexto Con 24 puntos Así que ¿Qué partido le queda? ¿El que le queda? Pasto Equidad Millonarios Y Nacional Le toca Le toca Nacional de visitante Con Con Equidad Le toca local Alpasto Y Nacional Así que Quedan cuatro Y además Queda remontar El partido De vuelta a la Copa Sudamericana Ojalá Pues Ahí hagamos goles Pues yo tengo fe De que podamos pasar En penales No que Si ya se hace cuatro goles El Tolima Y se va a ganar Así como ¡Uh! Tolima ¿Qué le pasó? Y el Cali pasó Bien Bien Porque eso serviría mucho Para la confianza De los jugadores Y del hincha Así que pues Gente Eso fueron las declaraciones De Jorge Arias Y Alfredo Arias Tras la derrota El Deportivo Cali Contra Bucaramanga Así que Ya saben No olviden como siempre Gálame el like Cometerme en todas Mis redes sociales Acá abajo en la parte De la descripción También es muy importante Que te suscribas Y que le das al botón De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando te suba un video Como este Te agradecería Que te suscribas Al canal Y nos encontraremos En una próxima ocasión ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!